Buenas noches don José Zulayman para Boxeo de Knockout Informa. Buenas noches. ¿Cómo se siente el día de hoy en una lucha libre diferente a la que usted está acostumbrado? Me siento muy contento, el público alborotado, es emocionante ver a los luchadores, la gran calidad atlética que tienen, francamente es para respetarlos. ¿Qué opina de esta lucha que acabamos de ver? Muy buena lucha, los americanos también son muy fuertes, pero los mexicanos superaron. Ahorita que se viene la lucha del Hijo del Santo, ¿qué opina acerca de este combate donde va a defender su cinturón de campeón absoluto del WBC? Pues yo no voy a tener el candidato, pero yo le deseo muy buena suerte al mexicano, alcanzando el ganador título en las Filipinas y en el cielo de la noche, aquí en la Ciudad de México. Este campeonato del Hijo del Santo se lo obtuvo hace seis años contra un japonés. Ahorita está re... En las Filipinas. Ahorita va a defender este título. La va a defender porque lo hicimos oficial el año pasado. En las Filipinas fue honorario y hoy ya es efectiva. Y cambiando un poco de tema, en la semana se dio a conocer que Marco Antonio Veneno Rubio ahora es el candidato a disputar la corona de Sergio Martínez en el peso medio. ¿Qué opina usted acerca de esto? Esa va a ser una gran pelea. Yo creo que va a emocionar a todo el público argentino. Yo voy a tratar de ir a esa pelea. Muchísimas gracias, don José Suleiman, para Boxeo de Nocaut Informa. Francamente, tanto el ruido del público que no lo puedo escuchar ya. Muchísimas gracias, don José Suleiman, para Boxeo de Nocaut Informa. Felicidades a todos. Gracias.